¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Soy Jürgen, el Goucheloman, y estoy re contento porque mis amigos de Pedidos Ya me invitaron a pasar esta octava vez. Vamos a ir a los mejores barren a probar las mejores birren, amiguitos. Vamos a hacer una recorrida para todos estos barren. ¿Qué esperas? Bájate ya la app de Pedidos Ya y empeza a pedir. Tienes de todo, chucrut, salchichen, pizzen, pizzen con salchichen, las mejores birren, todo por el pedido de Pedidos Ya. Ya terminé mi jornada laboral, ahora me merezco unas buenas birren. ¡Acompáñenme! Se traje una birrita fabricada por nosotros. ¡Dankuse! Me encanta venir a Temple Bar. Y aparte tiene elaboración propia de birren. Es increíble este lugar, este jardín. Vamos a probar la Golden Ale. Con el Pumiten. Bájate la app de Pedidos Ya y puedes tener la picada, la comida y todo, para que vos disfrutes con tus amiguitos. Venite a Temple Bar, ya. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo estás? ¿Y vos? Todo bien. Una birren, por favor. ¿Cuál quieres? Esta, la Rejuvenation. Esa es la que toma Mirko Leran. ¿Se puede pasar ahí, amiguitos? Por favor. Permiso, ¿no? Gracias. Llegó una comanda de Pedidos Ya. Ok. Un growler de rabieta. Yo me encargo, pelado. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Bueno. Y a otra cosa, Mariposa. ¡Sale! Bueno, amiguitos, aquí estoy, disfrutando de esta Oktoberfest. Gracias a Pedidos Ya, llegué a este lugar increíble. Bar Beer, en la casa de Costa Rica de Palermo. 32 gustos diferentes. Sí, escuchaste bien. 32 gustos diferentes. Parece el aeropuerto de Frankfurt. Increíble la comida. Ven lo que es esto. Papas fritas con pancetas, con cheddar, hamburguesas, frankfurter, salchichas, chucrut, de todo. Hay para disfrutar de esta Oktoberfest. Y lo que tiene este Bar Beer es espectacular. Servicio de barbería. Tomas tu birra y te afeitan. Con la espuma de la birra mojan. Así te afeitan y te sacan hasta el último palito. Solo recomiendo. Vengan y disfruten de la Oktoberfest. Señor Jürgen, Señor Jürgen, ¿puedes subir, por favor? Ya, mi turno. Subo. Excelente tu trabajo. Muchas gracias. Vienen hoy mis amiguitos a jugar al Jenga a casa. ¿Qué me recomiendas para comer? ¿Qué se puede pedir? Y te podes pedir unas picadas para compartir con amigos, que es muy buena. ¿Puedes pedir picadas para comer bien? ¿Puedes pedir picadas para comer bien? ¿Puedes pedir picadas para comer bien? Listo, ya salió el pedido. Excelente. Bueno, Sofía, mil de gracias, ¿eh? Millones de gracias. No, por favor, esperamos cuando quieras, ¿eh? Un servicio increíble acá en Bar Beer, ¿eh? Volveré con todo gusto. ¡Auswídanse, amiguitos! ¡Qué rata! Ni propina me dejo, che.